Y aquí estamos, comenzando un nuevo Todo Pasa, esperando la llegada de Matías que está al caer. En instantes viene Matías y nosotros arrancando con una buena bienvenidas, bienvenidos a Todo Pasa. Hashtag una buena 68 61 104 3 para que dejes el mensaje. 4 7 7 5 6 6 8 8. Hola Juan, hola Emi, ¿cómo estamos? Muy buenísimas tardes, estoy muy arriba, me van a tener que aguantar. Muy buenas tardes, qué alegría arrancar el jueves con una buena. Sí, vamos todavía porque una buena es esa sección en la cual celebramos nuestras pequeñas victorias semanales. Que quizás para el que está afuera puede decir, che, quizás no le parece tan grande, pero para mí fue re importante. Bueno, acá la vamos a compartir y le vamos a dar la entidad que merece. Primero quiero saludar a la banda Twitchera, a la banda YouTubera, a la banda Casetaera y a los clásicos. Los de El 104 3, aquellas personas que nos escuchan en la radio como tal, donde quiera que estén, en la casa, en el bonde, en el auto. Donde sea, celebrando una buena, una sección que nos pone contentos, nos pone felices. Banda YouTubera que antes era simplemente pasiva, miraba la transmisión de Urbana Play y todo pasa. Pero ahora también tiene un chat. Y se armó comunidad. No, no sabes las cositas que pasan. Y ahora todo es comunidad, ahora hay que armar comunidad. ¿Qué tenés que hacer? Arma una comunidad. Es una buena. Una buena también. Arma comunidad, es una comunidad que se arma durante un ratito. Y en la cual también celebramos lo que le pasan a las otras personas. Porque viene alguien y te dice, hice un buen guiso de lentejas, ya suma. Pero viene otra persona y dice, tuve el mejor promedio en el círculo de periodistas deportivos. También suma, porque todo suma. Tenemos buenas en la mesa, ¿no? Sí, otro ejemplo, Quiretía. No es personal, pero compré algo que era en dólares justo antes de la renuncia de Guzmán. Impresionante. Una buena. Pero la tarjeta no me lo cargó todavía. Una mala. Hoy me di cuenta de esa. Una buena. Cambié el teléfono una semana antes de que aumentara como 20%. Impresionante, impresionante. Tremendo. Todo lo que hayas hecho antes del sábado pasado es una buena. Todo lo que hayas invertido antes del sábado pasado es una buena. Y una muy buena, muy buena. Llega en modo Matrix, Matías, el abogado. ¡Fernador, impresionante! ¡Sí, sí, señor! Mirá la elegancia. Estacionó el bondi cerca. ¡Qué abogado! Mirá la camisa celeste que trajiste, impresionante. Traje camisa celeste que es camisa Mauricio. El echarpe adentro me da... Seffel. 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 Mi problema es que estamos en una buena. Mauricio y Seffel son amigos. Entiendo, sí. Acabo de arrancar. No sé ponerme pulover arriba de la camisa. Entonces me puse directamente el sobre todo y abrigué con una bufarra para completar el outfit. ¿Puede el escote redondo y cuelito fue? Escote redondo queda raro, medio apretado. No. Escote en veda, campaña progresista en capital. Federal. No está bueno. Está raro. Entonces me puse un sobre todo arriba de la camisa celeste. La grieta es sacar o no sacar el cuello. Yo voto no sacarlo. Que se vea apenas un poquito. Ahí y el cuello lo tapa. Tipo Mao. Esto se va a resolver porque viene el cuello Mao. Lo vi en Europa porque me fui cuando había que irse y viene el cuello Mao. ¿Te gusta? A mí me encanta. Me traje un par de camisas de manga corta. Creo que la primera semana trajiste un cuello Mao. Sí, por supuesto. Lo tengo. Y fue antes de tu viaje a Europa. Sí, no. Ya tenías un plato. Yo soy Mao, pero desde ese momento. Estamos en una buena. Estamos en una buena. Decime que yo anoche fui al Monumental no tengo ninguna buena. Bueno, tremendo. Pero no se puede hablar de River durante este arranque porque ahí es una buena. Yo voy a arrancar con uno de Arroba Anto Garabano que lo manda por Twitter con el hashtag Una Buena. Dice Victoria Semanal, conseguimos early bird para todo el team Lola. Muy bueno. Impresionante. Una buenísima. La mejor inversión. Hoy en la Argentina de hoy la mejor inversión. Lola Paluz. Sí, sí, sí. Estoy pensando alguna buena. Estoy pensando una buena. Yo tengo personal. Una buena a los hinchas de Vélez. Sí, marcha. Los hinchas de Vélez, los hinchas de Talleres. Una buenísima. Uno de los dos equipos va a estar en semifinales de Copa Libertadores de América. Contorazo. Una muy buena para ellos que aparte en el caso de Vélez, iba a usar la palabra justicia caso sea, pero fue el que mejor jugó en la serie entera. Así que de alguna manera si la figura de la serie fue Armani, es que Vélez, una buena, está en cuarto de final. Los hinchas de Vélez, los de Talleres, los de Flamengo y Palmeiras que ajustados los resultados, terminaron pasando por suerte a cuarto de final. Sí, tremendo. Muy bueno. Una supremacía brasileña. Esa es una muy, muy buena. Tengo una buena y es que ya tengo fecha para operarme adentro de la napia para respirar mejor. Vamos. Que para mí es importante porque siempre he sido un cagón y hace más de 20 años que me tengo que hacer esta operación y nunca arreglé. Entonces, ahora ya tengo la fecha con un médico que me recomendó, el señor Matías Martín. ¿Tenés fecha? 4 de agosto. ¡Uy! 4 de agosto. Me acabo de acordar que tengo que autorizarla por la prepaga. Un mes después de la independencia de Estados Unidos. Qué linda. ¿Qué querés que te regalemos? Nada. Nada, nada. Sí, para el postoperatorio. ¿Sabés qué? ¿Qué podés comer? ¿Qué podés tomar? No, no lo tengo muy claro. Sé que es una semana inhabilitado y después ya estoy nuevamente. Por lo que tengo entendido, es una semana... En las pistas después. Y vos, ¿alguna idea podés llegar a tener? Sí, la mía fue más heavy, sí. Claro, claro. Pero sí, era una semanita sin tratar de no estornular. La mía conserva la fachada. Sí, la verdad. Basta de demoler. No, excelente, excelente. La transformación no para. No, igual. Claro, claro. Eso es interno. Cambió montón la técnica. La mía es como los departamentos en Berlín, poderle que de afuera son viejos y entras y es re moderno. Sí, hermoso. Mío es al revés. Sí, claro, claro. Bueno, y qué desafío tremendo en este contexto argentino encontrar una buena, ¿no? Muy difícil. Es una semana durísima en particular, con mucha problemática. Hay que encontrar una buena en esos pequeños detalles. La buena mía de ayer es que fui con mis hijos y la verdad que es un planazo ir con tus hijos a la cancha, disfrutar un plan juntos, complicado, complejo de armar, de ir y salir y todo eso. Una buena es compartir algo así con tus hijos. La verdad que estuvo buenísimo. Hagamos un piso después de hablar de todo esto. A mí me vienen 300 preguntas de la noche, de anoche. Tremendo, tremendo. Pero nos desvían de una buena, pero la verdad que tengo muchas ganas. Y yo tengo mucho para decir, aparte de lo que ocurrió anoche, pero el hashtag dice una buena. ¿Y dijiste una buena con hijos? Dice Ceci, me voy a Colombia con mi hermana e hijos como regalo de 15 de hija. La economía hecha percha, pero me chupa todo un huevo y me voy igual. Excelente. Una buena, una buenísima. ¿Hay alguien al aire? Hola, buenas tardes. Una buena. Hola. ¿Quién es? María Elena. María Elena, ¿tenés una buena? Una buenísima. Una abuela. Sí. Le acabo de anunciar a mi jefe que renuncio a partir del martes. ¡Bien! ¡Vamos! Se repite, no sé, cabeza a cabeza, ¿cuál gana? ¿Si pegué un laburo nuevo o renuncié a un laburo? Las dos. La sensación de alivio creo que gana. Creo que gana el alivio de que me saqué de encima un laburo. ¿Por qué era pesado este laburo? Porque, por un montón de cosas, mi jefe era un hinchabuevo, nada, el trabajo una verga, pero bueno, era lo que había. Huevo, verga, todo espectacular, pirineo, nos íbamos a los pirineos. ¿Y por qué te animaste? Lo vengo buscando hace mucho tiempo y se vio ahora, en el mejor momento del país, pero bueno, nada. Pero, pará, ¿hubo una indemneta? Hubo... No, no, no. ¿Te fuiste con...? No, me voy con la opuesta. ¿Lo dejaste en vuelas? Vamos, Nico. ¿Liquidaste una pyme? ¿Le hiciste un juicete? Hay dos sueldetes por delante. ¿Y las familias? No, 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 para saber si... ¿Te llamas del marino? Digo, ¿te fuiste con otro laburo ya armado, con un dinero? ¿A esos empresarios que buscan el lucrete? ¿El lucrete? ¿No? ¿En escrúpulosetes que buscan el lucrete? No, el martes termino acá y el miércoles arranco en otro lugar. Dos empleados. Que te paguen las vacaciones si te... Arranca en otro lado. Bien, bien, muy bueno. Arranca en otro lado. Mejor paga, más respetada. Mejor paga, 30 cuadras de mi casa. Qué bien. Excelente, me pagan el desayuno. ¿30 cuadras cerca o lejos? Normal. Yo vivo a 4. Normal, normal. Normal. Yo si es 30, te las camino. No. Hoy estás a 20. Hoy estoy a 18, 15. 18. Y me haces llevarse todo el día. Cada tarde le decís, Emi, me llevas, por favor. No, muchas veces... Que me muero si tengo que ir caminando hasta mi casa. No, a veces aprovecho que Emi va para allá y porque generalmente hago algún deporte después. Yo soy un deportista. Y se lleva a esta de la casa. Hay un deportista encerrado en este cuartecilio. Sí, obvio, obvio. ¿Y de qué laburas? Yo trabajo en una empresa actualmente, ¿no? Auspicielo La Palusa y lo vieron por televisión. Sí, sí, sí. Auspicielo La Palusa, te dice ella. Mirá. Muy buena. Una gran empresa. Pero no soy fútbolmente en eso. Hay una 10, 15 marca que oficielo. ¿Cómo sí? Sí, corazón, María Elena. Hace un tiempo te dije que yo administraba el cable submarino que está en Toninas. ¿Sos vos? Soy yo. El cable lo administraba. Claro, pero es un consorcio, en realidad. Claro. Las reuniones de consorcio. Son esas reuniones. ¿Qué debe ser esa reunión de consorcio? En el lobby. Le pagan los gastos al ayudante del ingeniero, iba a decir, del portero, del encargado. El encargado, no le digas portero, que se ofende. Bueno, María Elena, la vida te sonríe, porque dejaste un laburo que no aguantabas más y ahora sos más feliz. Y ahora soy mucho más feliz. Me alegro tanto, María Elena. Sobre todo de la mano de ustedes. Gracias, corazón. Un beso enorme, María Elena. Los quiero, toditos. Me gusta decirle a María Elena y me gusta que nos digan toditers y toditos. Leo un par. Penny Lane dice, aprobé las cuatro materias que estaba cursando y terminé de cursar toda la carrera de psicología. Una buena. Eli dice, me autorregalé una tableta de ese chocolate para taza, clásico y amargo. Para este viernes, quizás sea el último, pero es una buena. Y Marian Cáceres dice, me compré hace dos semanas zapatillas, borcegos, un celu muy bueno y un smartwatch. Ya me cerró la tarjeta, o sea, en pesos y cuotas fijas. Y soy de Vélez. Los quiero. Ah, está bien. Che, qué tentadores los... O sea, no me voy a probar smartwatch. Pero cada vez que lo veo, digo, qué lindo que está. Yo siento que no lo voy a usar. Esa es la pregunta que me hago siempre y por eso no lo compro. Y siempre ya va a venir, ¿eh? No, pero voy a comprar smartwatch. Pero es lindo, es lindo. Está bueno. Es simpático y te lee los WhatsApp, ¿no? Sí, pero es demasiado. Los tuits. Escuchá esta de Maro. Dice, una buena, el pibe que me gusta me dio bola. ¡Ay, qué lindo! Ay, pero quiero una ampliación de esa información. ¿Van a salir? ¿De qué manera? Porque por ahí es, la invitó a salir o por ahí le puso un like. Claro. No, no, no. Para mí es darle bola. Y hay que ver la expectativa versus lo que sucede. Para mí se responden los DMs. Ya todos, viste, lo damos por hecho que es digital. Sí, sí, sí. Quizás fue en persona. Extraño. Me hicieron acordar esos momentos. Esos momentos en los que venís mirando, uno que va creciendo, va creciendo y de golpe se te acerca y te dice algo. Uno de mis novios era... ¿Cómo hablás de tus novios? Sí, increíble. Hoy volviste a sacar a la cancha Mamarela. Sí, sí, sí. Hablaste de pijitas. Es impresionante. Y te tiran sus historias. ¿Cautivaste a Ronnie con tus historias de pijitas? Sí, de Mamarela. Con MT. De Mamarela sin Mafalda. No, me acuerdo que yo estaba estudiando periodismo y un año más grande era el que me gustaba y se tomaba el mismo colectivo que yo. Entonces yo trataba como de coincidir cuando salíamos. Para estar en el mismo bondi. Claro, y después me di cuenta que él estaba haciendo lo mismo. Muy bueno. Hasta que se me acercó y me habló. Muy bueno. Hola. Hola. ¿Qué haces? Yo estoy en tercero. No, él en segundo y yo en primero. Claro, te dijo, ¿cómo jugó Cedrez el otro día? Pensando en esa época. El círculo de periodistas deportivos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué podrían decir? No recuerdo el primer diálogo, pero sí. ¿Cuánto es ese retiró cortijo? Era hincha de... Creía Alejandra García, ¿no? Salto con garrocha. Tenía el pelo largo. Uy, estás en un momento. No me extraña nada. Vos eran los dos mismos. Dice Pablo Marcolín, como dijo Matías, a pesar del resultado, el martes pude ir a la cancha con mi viejo y mi hermano y eso fue una buenísima. Claro, bueno. Muy bueno. Y en el caso de Boca también, digo, también. Los dos terminaron aplaudiendo al equipo. Hay algo de ratificar el cariño que va. Tengo una buena que es que el lunes cené con amigos. Recomiendo mucho arrancar la semana cenando. Bueno, buen día para ir a la semana. Más que terminarla, estoy de acuerdo. A full. Te cambia la semana para bien. Te predispone bien, exactamente. Me gusta, me gusta. Es un error muy común buscar el viernes a la noche y demás. No sé, es un error. Está muy bien también encontrarse. Está instalado. Pero es como la del vino. La de tenés un vino rico y cuatro malos y vas tomando el malo porque el rico lo dejo para una gran ocasión. La lección a aprender es abrí el vino bueno y un día ordinario se transforma en una gran ocasión. Exactamente. Es extraordinario. Tengo tres buenas. Dale, dale, dale. Necesitamos. Ayer Eduardo volvió a la cancha, por ende eso lo pone contento, por ende eso es alegría en mi casa, más no el resultado partido. Pero eso derivó en, Emilce, te tenés que hacer de cenar, cosa que yo no es mi área. Es increíble la esclavitud de él y la dependencia tuya para comer. Es una pareja amorosa. No, no, es amoroso, él lo hace con buena onda, pero mirá lo que llegamos. Si vas a la cancha y tenés un problema, no tenés que calentar un plato de comida. Era un problema, era un tema a resolver. Levemente tóxico todo, ¿no? Increíble. Siempre. Es como... En todo hay un problema. No, era un tema a resolver. Calentarse un plato de comida. No, no, era... Tipo, ¿qué vas a comer? Pedí por teléfono. No, no quería pedir, pero me encontré a abrir el príncipe. Le recordamos a... No puede ser un problema, tenés que resolver la cena. Si recién prendiste la radio, te contamos que estamos en una buena. Sí, sí, sí. Sí, es un problema para mí. ¿Y cómo la resolviste? Abrí el freezer y me encontré con una sorpresota y era que había... Algo hecho. Un gato de Daniela Cardona. Había caca en el freezer, el gato de Milse. No, había la sopa preferida de la persona que habla, la sopa de maní. Había una porción congelada y dije, mirá qué cenita tengo. Mirá, River y perdió. Muy bien, con una sopa de maní. Hola, buenas tardes. ¿Alguien al aire? ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién es? Buenas. ¿Cómo va? Gonzalo de Luján, la segunda vez que me puedo comunicar con usted. Vamos, Gonzalo de Luján. ¿Qué te preguntamos la primera vez? Llamé para una buena a mediados de abril para anunciar que habíamos presentado un proyecto de un par de canchas de básquet. Claro, 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 te subí story y todo. Sí. ¿Y qué pasó? Nos están grabando, nos están grabando. Esto sale, sí. No, impresionante, básquet callejero, claro. Y la buena que viene atrás de esto, que además de que se hicieron las canchas, la semana pasada iniciamos la convocatoria para armar una escuela pública, mixta, libre y gratuita, y explotó la convocatoria, se anotaron más de 200 pibes y pibas de toda la ciudad. Pero cualquier ciudadano puede fundar una escuela pública. Pero de básquet. Ah, de básquet. ¿De básquet es la escuela o es una escuela de todo? No, no, la escuela de básquet. A raíz de continuar con el proyecto de las canchas y darle vida y empezar a mejorar la técnica de todos los pibes y toda la gente. Hay que aprovechar este subión del básquet, ¿no? Para practicar el deporte, ahora le vamos a dar ese marco, así que bueno. Hay un auge del básquet y por ahí hacerlo público, callejero, va a generar como un semillero más grande, está bueno. Además de que el deporte es la vida, aleja de la droga, nos reúne. El deporte es lo mejor que hay. No tiene contra ser parte de un equipo, competir, entrenar, ¿no? Digo, está muy dicho y peyorativamente el tema de los valores, etcétera, etcétera, pero es encontrarse, bancar a quien comete el error, estar a la altura de una competencia. Para mí son todas buenas. Hace poco me preguntaron qué consejo te darías a vos mismo de más chicos. Hacé más deporte. Hacé más deporte, porque aparte tuve un momento de dejar de hacerlo, pero porque, no sé, me interesan otras cosas. Nunca me hacía el tiempo y la verdad es que siento que es tiempo perdido. Sí. Hace bien sí o sí. Muy bien, por el entrenamiento físico, ahí no hay una contra, pero después la competencia para mí hace bien. El hecho de ser parte de un grupo y nada, tener que lidiar con la competencia para mí es excelente. El otro día, yo estoy entrenando fútbol a la mañana. Bien, Juan. Nos dijeron, hoy el entrenamiento es la entrada en calor y después partido. Bien. Y lo viví, perdimos. No importa, pero lo viví. Lo viví con una alegría. Estaba bueno. Estaba competido. Estaba buenísimo. Espectacular. Es muy lindo. Lo bueno, en Luján, Cancha de Básquet, ¿alguna coordenada para alguien que quiera acercarse a la escuela? Tira el arroba ya. Sí, arroba Street Basket Luján. Y las canchas quedan en el Parque General San Martín de Luján. Las canchas en el medio de unos pinos espectaculares, un lugar full al aire libre, oxígeno. Nada, la verdad que estamos armando un paraíso para en este escenario post-pandémico espectacular. Bien, y un septiembre-octubre muy prometedor, con un clima lindo, en Remerite ir a jugar al básquet divino. Un abrazo grande, felicidades. Muchísimas gracias, hasta luego. Y felicitaciones. Che, recorrió otra buena, mirá qué buena semana. A ver, una buena semana. El otro día, cuando renuncia Guzmán, esto lo debo haber contado ya, perdón. Dígalo, dígalo, no importa. Renuncia Guzmán, Paloma se pone como loca a ver todo. A leer, a ver, a informarse. Y preparé un guiso de los mejores de mi vida, un guiso de lentejas. Y lo que quiero decir, quiero dar un consejo, que esto sí sé que no lo dije. Compré un curry en tabla, como una tableta de curry, golden curry se llama, se venden las dietéticas. Es importado, pero no es caro. Es como un caldito. Lo cortás y le tiré un poco ese curry al guiso. Queda increíble, increíble. Ese es mi consejo, ha perdido una buena. Y hace un par de semanas, yo en una buena, dije que vino un amigo que vive en el interior. Hoy vino un amigo que vive en el exterior. Así que reencontrarse con amigos. Es una buena también al aire. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, ¿es yo? Sí, ¿quién? Sí, claro, ¿quién? You are. Hola, Matata, Matías de Lanús. Matías de Lanús, una buena, Matata de Lanús. Ayer pude pagar mis pasajes y me voy a Europa hoy en noviembre. Vamos a ver si Bataki quiere. A ver a mi hermano que no veo. ¿Eh? Vamos a ver si te deja Bataki. ¿En noviembre te vas a dónde? A ver a mi hermano que no veo hace dos años. ¡Qué bueno! ¿Dónde vive? En España, en Madrid. En Madrid. O en noviembre, un viaje a Madrid. Hermoso. Hermoso. En realidad, bien atado a otra buena. A ver. Salí sorteado a las entradas de Catar y si sale todo bien, de España me voy a Catar. ¡Muy bueno! El viaje sigue hasta Catar y... De cuando Argentina llegue. Ah, ok. Pero si Argentina llega a la final, vos viste la semi y la final. Exactamente. ¡Qué bueno! Solo si Argentina llega. Pero solo eso, fase de grupo, octavos, cuartos, ¿no? No, porque no me la asignaron. Me asignaron nada más. Igual, te vas a tener que quedar en Madrid, si es Madrid o no sé en qué lugar de España, con tu hermano, hasta el 10 de diciembre. ¿Qué mal? La última semana... Es vacunante. Del 11 al 18 es la última semana del Mundial. Escúchame, si todos... El 13 son la semi y el 18 la final. Si todos estamos motivados, perdido partido, imagínate a este pibe. Este pibe. Manija mirando el Mundial. Sí, sí, sí. Si llegamos a semifinales y llegás a ver solo ese partido, no le digas a nadie que acabas de llegar. Porque si no viste, te vas a decir... ¡Solí, salí! ¡No! Si no viste los otros, no viste. Sí, espérame. Mési, les dirá arriba el travese. Es tu culpa que estás sentado en la platea. Es increíble. Es un clásico ese. Me voy. Me voy directamente, me voy caminando. A ver, si lo hace, no es por vos. Si lo erra. Ah, no. Claro. No, si lo erra por vos. Bueno, un fenómeno este pibe. Excelente, papá. Felicitaciones, saludos a tu hermano. Buen viaje para noviembre, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias, chicos. Gracias, papá. Un abrazo enorme, gracias. Dice Juli, hashtag, una buena. Me compré el auto de mis sueños y estoy yendo a retirarlo con mi vieja. El sostén de mis días. Gracias, gracias, gracias. Y será el color que quería el auto que soñaba. Todo eso, porque dicen que es difícil hoy. Sí. Y comprar un auto no lo hago hace muchísimos años. Qué lindo tener tu auto. El momento en que te sentás y lo arrancás, Matías. Este año lo viviste. Devuélvelo. Está bueno, está bueno. Estrená el auto. Dice Yami, al fin me pude inscribir en el CBC para estudiar psicología. Y dice, Wally Ramón, es simple. Me acaban de depositar el sueldo. Ahora sí. Bien. Una buena, una buena. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Matías. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, todos bien. ¿Quién es? Francisco te habla de Verazategui, Mati. ¿Tenés una buena, Franz? Sí, tengo dos. La primera es que es la segunda vez que puedo hablar con vos. La primera vez hablé con vos hace siete años para contarte que había sido papá. Y hoy te llamo para contarte que después de casi dos años, sin que el nene tenga escolaridad, porque tiene TEA volvió al colegio y hace, bueno, ya un mes que está cursando con todas las dificultades que deja esta pandemia y con todo lo difícil que lo hace la escolaridad hoy que tienen en sí los chicos. Así que para mí es una muy buena, bueno, junto con un cambio de posición en el trabajo y todo, que acompaña a este cambio para poder organizar este niño. Todas buenas. ¿Qué opinas dentro de un contexto, obviamente, en el que vos tenés que ocuparte mucho y estar muy atento al minuto a minuto? La verdad que mejorar tu condición laboral y esta sensación de normalidad, de que vaya al colegio, de que haga actividades totalmente normales, es una buenísima para vos. Lo estabas deseando, me imagino. La verdad que sí, porque encima, para colmo, está muy difícil el tema de todo lo que es salud mental y más con el tema de la escolaridad. O sea, hemos levantado cartas y reclamando temas y te han contestado que, a ver, las dificultades del nene enriquecen el aula, cosas que a veces es incomprensible. ¿Viste? Entonces, como yo digo, hay veces que es difícil con todo esto. Pará, ¿su dificultad enriquece porque genera debate, diálogos, aprendizajes? Yo creo que no, yo creo que no. Es un chico que tiene dificultades para controlar el fin, para un montón de cosas y ponerlo alrededor de todos otros chicos que viven con una normalidad. Es difícil hacer llevar eso adelante. Entiendo, entiendo. Bueno, desde el lado de los ministerios y todo eso, como que lo ven, que deben de estar todos juntos y la verdad que eso no debería de pasar porque es difícil, pero bueno, es un tema complejo. Lo importante de todo esto es que él hoy se pueda adaptar, que pueda estar con niños como él, que quizás tengan su misma dificultad, pero que tengan un apoyo para poder socializarlos. ¿Y la escuela que encontraste? ¿Qué onda? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo te recibieron? Hola Clemente, buenas tardes. No te saludé. No pasa nada, papá. Nada, la escuela, a ver, después de estar en escuelas especiales, tuvimos que emigrar a lo que se llama SET, que son centros educacionales, pero con terapistas. Los que lo educan o los que lo llevan adelante son terapistas. En vez de tener maestras, tiene, no sé, una psicopedagoga, tiene una psicóloga, tiene un acompañante terapéutico, que en conjunto con grupos más chicos, hacen que, bueno, estos nenes se puedan reinsertar en todo esto. No es que el nene va a terminar ahí su escolaridad, sino que el proyecto de acá a largo plazo es que él pueda volver a un colegio normal. Claro. Entonces, bueno, es todo un proceso que hay que pasar y que él tiene que ir acostumbrándose, porque después de estar un año y medio, dos, encerrado, donde la virtualidad a él no le sirvió, pero, bueno, nada, para nosotros es una más que buena. Bueno, una buena, una buena y conmovedora. Un abrazo gigante y acá estamos siempre para acompañar y para escuchar tus buenas noticias. Gracias, hermano, te agradezco, Mati, porque la verdad siempre acompañaste en todo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo te agradezco. A vos, loco, un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, saludos. Che, hoy es San Fermín, hoy es el día que se recuerda que en el 21 me dijo Juan que era el 6 de julio. Lo pasaste. O el 7. Juan fue solo un puente. ¿Qué aniversario? ¿Qué pasó? El rincoroso total. No suelta, no suelta. Hoy un 21 muy especial, ¿eh? Quiero ya adelantar que está muy bueno el tema de hoy del 21. Voy a meter dos cumpleaños en el una buena. Sí, venga, venga. Una es Horacio Coco Ameli. Tremendo. Un chabón que me llevaba bárbaro, que me caía muy bien, que me parecía muy divertido, era rockero, tocaba la armónica, tocaba la guitarra, tuvo un problemita con un compañero. Y nunca más salió de ahí. Es como si se convirtió en un activo tóxico que nadie toca, nadie mira, nadie habla, no lo viste dirigir, capaz que vende mueble, no sabes nada de él. Pero como si fuera algo tan humillante. O sea, la verdad que no. Es algo que puede pasar. Y es algo que debe haber pasado. Hasta todos los días. Habitualmente, pero no se mediatiza. No se mediatiza un problema entre dos amigos y las mujeres. Pero bueno, digo, a mí yo me llevaba 10 puntos y era un chabón muy divertido. Mirá, ahí nos dice. Bien, Santa Fe, la buena en el campo. Bueno, Coco Ameli, en cuestiones del amor creo que no estoy capacitado para juzgar a nadie. No, claro. Obviamente en una charla de café diré, qué guacho, qué hizo, mirá vos esto, lo otro, opinaremos. Pero al aire no podría juzgar absolutamente a nadie y este chabón me caía al revés, jugó a la selección de Pasarela. Sí, pero además pasa eso que muchas veces, digo, algo se convierte en el meme de la época, aunque no existía el meme, pero en el chiste de la época. Sí, 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 sos higuaín, viste, te tocó. Sí, pero como si fuera una anomalía total cuando, lo acabo de decir a mí recién, pasa muy seguido y es re normal, o sea, puede pasar. Sí, es un garrón, es que te voy a ver. Obvio, es un re ronga, pero bueno, obvio. Y el otro es Donnarumma, que es un apellido, para mí podría ser una cantante pop. Donnarumma, italiana. Es increíble que sea. Ganó Eurovisión. Eso. Ganó Eurovisión. Donnarumma. Representó Italia en Eurovisión. Es una sana que hace reggaetón. Sí, pero no ganó porque ese año... ¿Maluma? ¿Maluma? No, porque fue este año y le dieron el premio Ucrania. Ah, claro. Zelensky ganó Donnarumma. Hizo un feat Zelensky con Donnarumma. Y hay mucho tipo Donnarumma Mix. Sí. Hay como mucha versión euroelectrónica, Eurotrans. Pero ¿sabés quién la...? El que la ve en un bar, por primera vez, es Giovanotti, a Donnarumma. Sí, claro. Y él es la que... Él es la que... Tendremos una buena... ¡Hay una buena! ¡Tienen una buena! ¡Hola, buenas tardes! ¡Una buena! Hola, todites. ¿Quién hable? Jimena. Jiménez. 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 Una buena, Jiménez. Una buenísima, quiero. Miren, primero les digo que estuve todo el año esperando que llegue esta buena para llamar un jueves y contárselo. Dígalo. Y sucedió. Me fui de un trabajo al que no aguantaba más. Bien. Segunda. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale esa? ¿Cómo sale, no? ¿Cómo sale la del trabajo? ¿Qué no aguantabas más? Porque me tenían las bolas llenas. ¡Wow! Sale bolas también. Sí. Sale bolas. ¿Albinoni era? Me tienen las bolas. Sí, pues... Esa. Un terretillo, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora... No puedo hablar mucho igual, pero... Era el jueves que... Pestañea, pestañea, claro. Medio al feo llamar a una radio si no podés hablar, pero... Pero bueno, no importa. Imagínese tanto que quiere llamar para tirar esto y bueno. Pero te fuiste de ese laburo teniendo otro laburo o te tiraste a la pileta de la incertidumbre y la alegría. No. Me tiré a la pileta... ¿Cuál bárbara en la primera temporada de Stranger Things? Bárbara. Me tiré a la pileta con una indemnización. Una indemneta. ¿Los desplumaste? Una indemneta. ¿Los desplumaste? La indemneta. La indemneta quedó para mí. Sí. ¿Los desplumaste? ¿Los pudiste desplumar un poquito? Sí, porque hace 14 años que estaba en la empresa. Le cagó el lucrete. Por antigüedad. Para no llegar al juiciete. ¿De qué era el trabajete? Claro, quiero calcular tu indemnización. ¿Cuántos empleados eran? Digo, ¿de qué elaborabas? No, no tengo ni idea. Porque aparte de las que quedan dos años que estaba acá... Una empresa chica, grande, una gran... Libraría de útiles familiares, tres empleados. Un sueldo por editorial. Una editorial. Son 14 sueldos brutos. Una editorial. Tendría que ser un modo... ¿Cómo querés que te despidamos? ¿Modo respeto o modo Tinelli? Muy bueno. Le tiré... No, no, no. No voy a tirar números tampoco, porque soy millonaria, ¿no? No, no, no vamos a tentar. No lo queremos saber. No vamos a tentar. Pero pensaste, tipo, con esta indemnización puedo tirar... Vivo tres años. ...un año y dos meses. Sí, puedo vivir más de un año. Esa. ¿En qué país? 26 sueldos. Porque... Porque hoy voy metiendo en plazo fijo y se va renovando de a poco. Claro. ¿Cuánto está dando el plazo fijo? El negocio de la indemneta. No sé cuánto está cerrando el plazo fijo. Me estarían depositando la plata en este momento. Pero es real. Me viene a estar relativamente cerca de la inflación. Sí. No. Aún perdiendo. Sí, 40 y pico, 50, seguro. Sí, sí, anda perdiendo. Anual, anual, ¿no? Por supuesto. Sí. No, no es mensual. No, no. Ya sería una crisis demasiado grande, ¿no? Algún caído del cáter. Sí. Te quiero explicar. Discúlpeme. Bueno. Bueno, entonces no puedo contar nada de la buena. Che, buenísimo. No, sí. Soy diseñadora gráfica y diseñía las bolas llenas. Dejé. La pandemia nos explotaron mucho, 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 mucho. Terminé, tipo, mal, con licencia psiquiátrica, inclusive. Uy, tremendo. Así que, nada, me fui. ¿Y te diste algún gusto o solo la estrategia del plazo fijo para sobrevivir más tiempo? ¿O te diste algún gusto? ¿Cobraste una guita? Todavía no. Todavía no me di ningún gusto porque me lo estarían depositando en este momento. Ah, estamos anticipándonos a los hechos. Ah, pero firmaste ayer, entonces. Está esperando que entre el mensaje. Sí, pero firmaste porque yo me acuerdo. Todo cuando me fui de la empresa. ¿Cuántas cuotas? No, no, no. Todo de una, chicos. Taca, taca, taca. Bueno, algunos se arreglan en cuotas. A veces vas a un año y medio cobrando un suelo. A veces vas a una mediación y te dicen, te vas a pagar el cuarto de lo que tenemos que pagar y en cuatro cuotas. Y los dos primeros cheques quizás reboten. ¿En general es así? No, no, no. Una buena. Una buena. Todo de una, chicos. Todo de una. Por eso. Buenísimo. Un beso grande y gracias por esta buena. Gracias a ustedes. Horacio Cocuameli, mi ídolo futbolístico. Tengo su camiseta. Horacio Cocuameli jugó en Colón. ¿Salió de Colón? No sé si salió. De Colón fue a River. San Lorenzo después. No. San Lorenzo River. Colón, San Lorenzo River. San Lorenzo River. Y después le perdí el... Y el otro jugó en un montón de equipos. Tuchillo jugó en un montón de equipos. Sí, claro, claro. Sí, igual es como que los apellidos vienen juntos, ¿viste? Sí. Tuchillo y Ameli, claro. El tuerto. Para el hincha independiente, Tuchillo es importante porque hizo el penal de la sudamericana. Le ganamos a Goiás. El último penal, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Parra igual era el ídolo ahí. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bien. Esteban de Córdoba. Aquí todo un equipo te saluda de Córdoba Capital. Capital, Capital. Aguante. ¿Y nos ves por YouTube o nos escuchás? Nos ves. Nos veo en YouTube, Central Liga. Llegué a ustedes por mi novia, que es de Buenos Aires. Bien. Nos vemos en Córdoba. ¿Y de dónde la conseguiste, a tu novia? ¿Cómo se conocen? Ah, y querés una historia espectacular. Dale, cortita y al pie, pero dale. Tenemos una página de memes cada uno y nos hicimos fan, digamos, nos empezamos a mandar inbox, qué sé yo, nos hicimos en Buenos Aires y en el Llepaluza. Pero, se empezaron a seguir a través de memes, tus memes, mis memes. Para que digan. Claro. Y se encontraba. Hay un meme que se halla. El meme más exitoso, el que más se viraliza. El meme más exitoso, el que más se viraliza, en Córdoba, es todo lo que... Tuyo, tuyo, digo, eh, tuyo. De los que haces vos. De los que hago yo y, bueno, hay que tener un poquito de tacto para el humor, porque sabemos las sensibilidades, que el humor son varias. Pero, bueno, a mí lo que más me dan resultados son los de la mona. Claro. La mona con anteojos y una vela cayendo lejos. Sí, 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 sí. Claro. Y, perá, ¿y tu cuenta cuál es y la de tu novia cuál es? Mi cuenta es arroba meme y a la cama. Bien, bien, bien. Y la de mi novia es... Mema y a la cama. Meme y a la cama, eh. Sí, sí, sí. ¿Y el de ella? Y el de ella es el valle de los memes. El valle de los memes. Muy buenos nombres también de cuentas. Sí, meme y a la... El valle de los memes. Aparte, si me decís cuál es cordobesa y cuál es porteña, el valle de los memes cordobesas. Sí, pero no. ¿Y los dos viven de esto? No, no, en realidad no. No. Lo viven de esto, lo hacemos por hobby. Somos abogados. Pero pará, pero ganás un mango con los memes, ¿no? Sí, mirá, yo la verdad que no, pero bueno, me siento que por ahí garpa algo, pero bueno, sí, sé que hay gente que vive de eso. Es una apuesta, me dio un plazo. Y preguntarte, vos haces lo mismo que suena hacer la mayoría de las cuentas de memes, que es más allá de los que crees vos, sacás de otras, ¿no? Como que es algo... Sí, hago, creo algunos no, y los otros los replico. Pero, digamos, el código de ética de los memes, si replicas, tenés que poner de quién es el meme, ¿sí? Dar crédito, claro. Igual no te dejamos contar una buena. Bueno, vamos con la buena. Que, bueno, que ayer fue el cumple de Córdoba, número 449. ¡Wow! Y... Pero pará, ya más el año que viene, 4.50. 4.50. Y dijo algo más. 4.50 más grande que Argentina. Argentina, 1810. Córdoba, mucho de bala. No te están escuchando. La Nación de Buenos Aires también. Vamos, Rey. La Cicicota, ayeres. Ahí está. Sí, señor. Le hizo dos a Colón de Santa Fe, justamente. ¿Falcioni también auto o no? Y Caixinia, que en el campeonato le va pésimo, en Copa Libertad se puede meter en semis. Sí, Pedro Caixinia, yo no sé de dónde lo trajo. Portugués. Pero, bueno, que se quede por el momento. Por el momento que se quede. Que se quede. Ufarín y Girotti. ¿No? Bien, bien, bien. Muy final de partido. Lindo final de partido. Muy lindo, muy lindo. Bueno, una buenísima. Los memes y talleres. El tallarín. Más bien que un agradecimiento para vos. Gracias. Para recordarte que Muriel, mi novia, te pidió a vos un video para el Gonza Carosio, para el cumpleaños. De Gonza Carosio. Sí, que le dijiste que tenía buenas artes amatorias. Que hace un resultado. Muy bueno. ¿Se lo mandé y dije que tenía buenas artes amatorias? Claro, le mandaste el video, se lo doy por el cumpleaños. ¿Y quién es Gonza Carosio? Está preso. Gonza Carosio es un amigo de ella que hace artes marciales. Sí, sí, sí. Matías, vos tenés que chequear. Como cualquier karateka hace bien el amor. Necesitás a alguien que te maneje las redes, alguien que filtre. No, no, no sé, no sé, bien. Te bajas las mieles de Gonza Carosio. No lo bule, no lo bule, no lo bule. No lo voy a bulear, no lo voy a bulear. Bueno, bueno, gracias a Michi por esta buenísima. Gracias, que estén bien, gracias por la compañía. Muy bueno este memero loco. Muy bueno. Se conocieron dos que hacen memes. Me gusta. Muy bueno, muy bueno. Me gusta, me gusta. Hay mucha cuenta de meme manejada por chicas que son las mejores cuentas de memes. Sí. La mayoría de las que sigo yo, después me entero que son chicas las que las manejan. Muy bueno. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? Hola, todiste. Gabriel. 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 La alegría de Gabriel. ¿Y una buena? ¿Cómo andan, che? Sí, tengo una buenísima, tengo una buenísima. Después de ocho larguísimos años, finalmente terminé la carrera y me recibí. ¿De qué? ¿De qué? Licenciatura de Administración. Bien. ¿Y por qué costó tanto, tardó tanto? ¿Qué pasó en el medio? Sí, Matata, porque la verdad es que, nada, me fui dando cuenta que no me gusta. En realidad siempre fui medio cagón. Y la terminé igual. Para algo te va a servir. Tené el título. Sí, lo andé igual. ¿Y qué querés ser, che? Ponés que arrancar a la vida de nuevo y tenés que elegir una carrera de cero. Y tenés 18. ¿Qué haces, Clemen? ¿Cómo andás, che? ¿Qué haces, che? ¿Todo bien? Un gustazo, eh. Bien. ¿La familia bien? El gustazo es el mío. Nada, miren. Sí, todo tranquilo, por suerte. Bueno. Mirá, mis dos grandes pasiones son realmente la radio y la música. Así que vamos a ver si fusionamos algo ahí, ¿viste? Bien, bien. Radio, G. Podés tocar en radio, G. Y cumple las dos. ¿Y qué banda te encanta? Te vuelve la... Bueno, mi banda preferida de toda la vida es justamente los Recochillipepers. No, Recochillipepers. No, se abraza. La emoción. Me abraza. La emoción. Me quiebro, me quiebro. Me quiebro. Me quiebro. Impresionante. Uy, se quebró. No me va a robar un lugar, eh. No, me quiebro, no, me quiebro. Bueno. Me quiebro, me quiebro, me quiebro. Y uso un poquito de periodismo musical, ¿viste? Hablo un poco de todo. Noticias, algunos, a ver, charlo de discos, un par de entrevistas. Bien. Hay un poquito de todo ahí. Así que, así que bueno. Lo estoy arrancando de a poquito, ¿viste? Pero bueno, es una buenísima tener este tiempo libre ahora como para empezar a darle con todo. Una muy buena. Una muy buena. Se me ocurre darle un consejo, es vendelo con más ímpetu. Todo lo que tengas para vender, vendelo como si fuera lo mejor del mundo. Porque cuando entras a redes, viene alguien y te dice, hoy te voy a contar cuál es la capital de Argentina. De Uruguay. Y vos decís, no puedo creerlo, ¿viste? Wow, impresionante. Me meto ya. En cambio, la contracara sería, no, de a poquito, por ahí una data no tan relevante de una banda. No, que seguro ya lo sabés. Exacto, exacto. Vos vendés todo como si fuera lo mejor de la vida. Quizás este dato no es para vos, pero bueno, yo lo comparto acá. ¿Le estamos enseñando a mentir? Sí, no, 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 a vender. Hoy te voy a contar quién es el cantante de Guns N' Roses. ¡Quédate! Y bueno, ahora que empiezo por TikTok, ¿querés a ver? Después de la tandita. Me puso tres publicistas. ¡Vamos a la pausa! Después de la tandita. Un abrazo, papá. Gracias, suerte. Chao, che, los quiero mucho. Lo mejor. Y el 47756688 para miles de buenas que llegan sin parar. Una buena el colectivo que lo dejé estacionado en la puerta. Tienes mucha gente escribiendo diciendo que potro Matías. ¡Qué buenmosísimo! ¡Qué buenmosísimo! ¡Qué buenmosísimo! ¡Qué buenmoso! Me gusta buenmoso. Cuando venís de camisa, en Twitch están todos recalientes. Al palo la camisa, sale la camisa. Se caliente todo. ¿Vos sabés de dónde vengo? ¡Qué lunda va! ¿Quieres contarlo? No, no quiero, no quiero contarlo, pero tengo tanto para contarles, queridos amigos. Que mejor poneme este arranque que está comprobado científicamente, te pone de buen humor. Este arranque. Sí. A ver. Hoy te voy a contar cuál es el arranque. Los vi en una página de Rock en Pantuflas, que dice que Technicam cuenta la historia de un rey, etc. Me enteré de toda la canción, se llama Viva la Vida, de Coldplay, y dice así. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!